Y bueno, nosotros ahora actual estamos entregando más o menos a 100 familias. Es una suma de 300 personas que estamos asistiendo con la comida. ¿Estás en todos los días? De lunes a viernes. Y a veces el sábado, bueno, el sábado tuvimos un grupo de compañeras, de chicas, que me llamaron de parte de Julieta, de decir si podían venir a colaborar, de darle el almuerzo a la gente. Y obvio, por supuesto, aceptamos lo que nos habían dicho y es bienvenido para la gente. ¿Aumentó, desde que aumentó la cuarentena, la cantidad de asistencias que están dando, la ayuda que dan? Sí, sí, cada vez recibimos más donaciones. Por eso es lo que te hace más fuerte y seguir las ganas de seguir trabajando, porque tenemos gente solidaria que se arrima cada vez más al comedor. Bien. ¿Cómo es lo que es la entrega? Porque decíamos, no se pueden quedar a comer acá. Sabemos que han ideado una manera para que la gente pueda venir a buscar la vianda. Sí, bueno, nosotros permitimos un mayor por familia. Siempre respetando las normas de la distancia, de barbijos, repartimos barbijos, que recibimos una donación de barbicos. Así que recibimos, le entregamos un barbijo cada uno y respetamos la distancia. Así que estamos bien con ese caso. Bueno, si pensamos en cocinar para 300 personas por día, me imagino que también es mucho lo que deben recibir de ayuda. ¿Cómo puede hacer la gente para colaborar con ustedes? ¿Dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en la calle Marsullo, 1081, entre Rivadavia y Moreno. Y si no, mi teléfono es 2804-99-1403. Bueno, ¿hace cuánto tiempo ya que funcionan? Sabemos que comenzó con un merendero y esto se hizo cada vez más grande, ¿no? Y vamos a cumplir tres años. Así que contento y con ganas de seguir trabajando. Ojalá que esto termine rápido, pero mientras recibamos donación y tengamos la voluntad de seguir trabajando como venimos, va a haber comedor para rato. Gracias.